¿Cómo están? Comienza Mirada Financiera, un programa de BCI Corporate and Investment Banking. Incubar, acelerar y volar son claves en el emprendimiento. La innovación cierra este círculo virtuoso y da valor a estas nuevas empresas. Bajo esta premisa, la incubadora de negocios de la Universidad Federico Santa María, a través del Instituto 3IE y el apoyo de Corfo, abrió una convocatoria de desarrollo de startups fijado para el mes de octubre. Conversamos sobre este tema con Jaime Arnaiz, gerente general del Instituto 3IE. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy bien, Paulina. Gracias. Cuéntanos de esta iniciativa que ustedes la llaman Booster App. ¿Qué significa? Bueno, el Booster App es un programa de aceleración muy intenso que consiste básicamente en que 10 grandes compañías, define cada una un desafío de innovación y los startups de Chile o de cualquier lugar del mundo pueden responder a estos desafíos de innovación con propuestas activas y a esos proyectos a los que las compañías quieren trabajar, nosotros los vamos a apoyar con fondos de hasta 120 mil dólares cada uno. Lo interesante de este Booster App es también la forma como opera, porque son tres días camping en la playa, algo totalmente novedoso. Cuéntanos. Bueno, aprovechamos un poco nuestra ventaja comparativa. No estamos en Santiago, pero estamos al lado del mar. Siempre es muy atractivo hacer algo por el estilo. Nos instalamos tres días con los 60 proyectos que vamos a seleccionar. Las 10 empresas y un grupo interesante de inversionistas y mentores de Chile y del mundo nos encerramos durante tres días a trabajar en un proceso de co-creación de valor con una metodología realmente muy interesante que a lo que apunta es justamente acelerar al máximo el emprendimiento. Esta es una co-creación de valor, algo distinto de lo que ustedes hicieron en enero de este año. Co-creación porque obviamente que parte de la gran empresa. Cuéntanos un poco eso. Claro, nosotros hicimos una primera experiencia de Booster App, fue realmente muy exitoso y contamos con el apoyo de varios empresarios y mentores y nos dimos cuenta de que si generamos los puentes, efectivamente se pueden hacer negocios, las grandes compañías pueden hacer negocios con los Star, pero hay que romper algunas barreras. Entonces, invitamos a las compañías a que nos digan cuáles son sus desafíos de innovación y que busquemos las mejores soluciones entre los Start-ups. Si las compañías tratan de encontrar soluciones internamente, las posibilidades de hacer más de lo mismo son altísimas. Entonces, si quieren realmente generar un cambio, tienen que salir fuera y atraer talento. O sea, es decir, ustedes los ayudan en su proceso de innovación interno a través de nuevos talentos. Exactamente. Con condiciones también claras. Los emprendimientos son de los emprendedores, de manera que las compañías participan de esto, se benefician evidentemente, pero el emprendimiento sigue siendo de los emprendedores y eso facilita muchísimo el éxito de esto, porque cuando tú del emprendimiento se lo quitas al emprendedor o dejas de tener control, pierde toda la gracia. Una cosa distinta que lo quiera vender después. Exactamente. Eso es el juego de la oferta y la demanda. Cuéntanos un poco de las empresas participantes. Hay varias empresas bien importantes. Estamos hablando de Microsoft, Cisco, 3M, Map City, una serie de ellas, no quiero dejar de mencionarlas, pero son empresas que también han estado siempre ligadas a la innovación. Exactamente. Mira, son compañías realmente interesantes, porque no solo por el volumen que ellas tienen, son compañías internacionales la mayoría de ellas y algunas nacionales, pero realmente muy interesantes. Son interesantes por lo que venden, pero también esencialmente por su manera de abordar la innovación. Son compañías que se dieron cuenta de que la única manera de ser competitivo es innovar y que la única manera de innovar realmente es con el talento que está extendido a lo largo del mundo. Por lo tanto, saben que tienen que salir de los límites de sus fronteras para poder hacer negocios realmente nuevos, cambiar un poco los paradigmas a los que estamos acostumbrados. Hablemos de los plazos y hablemos de cuándo se va a renunciar, porque usted está en pleno proceso de convocatoria. Exacto. Hace unos días atrás abrimos la convocatoria y va a estar abierta hasta el 22 de septiembre. Es una convocatoria totalmente abierta a cualquier emprendedor que cumpla con los requisitos que están establecidos en las bases nuestras y en las de Corfo. Puede participar, de Chile o del mundo. Nosotros tenemos abiertas las postulaciones hasta el 22, como te decía. El día 2 de octubre vamos a decir quiénes son los 60 proyectos que van a poder participar en este Booster Up y de ese programa, del programa Booster Up, van a salir finalmente 20 ganadores. A cada uno de esos proyectos nosotros los vamos a financiar hasta de 120.000 dólares. 20.000 en la primera etapa y 100.000 dólares en la segunda etapa para aquellos que cumplen las metas que les vamos a plantear. Un millón de gracias Jaime. Se nos acaba el tiempo. Por supuesto que la innovación y el emprendimiento es algo fascinante y es una buena idea que una universidad con un organismo del Estado se unan a la empresa privada para generar este ecosistema que es vital para el desarrollo de nuestro país. Un millón de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Paulina. Finalizamos así. Mirada financiera. Gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad.